Son las seis de la mañana y no he dormido nada Mi único recuerdo es que mi hermano me ayudaba Tres balas en el cuerpo son las que a mí me impactaban Me prendía un tabaco y pa'l cielo yo miraba Con la frente en alto pues mi madre me anhelaba Quería sobresalir pero mi mente se cerraba La visión en el negocio claro nada me cambiaba Con el paso del tiempo los billetes duplicaba ¿Y qué quieren que haga si pa' esto batallé? Claro mucho me esforcé y ahora los arrebasé Ahora les tocó perder y yo ya lo porqué No piensen que ha acabado si apenas comencé Ya saben el movimiento viejones Su compita doctor Dan Un cigarro de María es el que voy a prender Dos, tres churros ya forqué solo pa' quitar estrés Relajado me han de ver, sauerdísele el papel La mejor calidad siempre vamos a mover Mi nombre no se los dije tampoco se los diré Cada vez se represento con mi gente estoy al cien ¿Qué? Tienes que necesitan La mejor calidad siempre se «cadena»